No quiero dar recetas, porque las recetas siempre son peligrosas. No tengo la solución de todas mis cosas, ni quisiera que se pensara así. Pero creo que el trabajo... que tenemos que generar una democracia participativa y deliberativa. Cuando hablo de deliberativo, significa la reflexión. Es decir, acción, reflexión, acción. Aquellas viejas palabras de Freire son importantes. Y es esa discusión reflexiva en la que se produce. Pero las comunidades tienen que encontrar la manera dentro de sí mismas, que ahí podemos ejercer alguna forma de ayuda para combatir la cooptación por parte del Estado en ciertas circunstancias. O, en los casos de autoritarismo, ya normas específicas donde se dice o haces esto, o haces esto, y recibes esto, o haces esto, y si no lo haces, van a ser testificados. Porque también hay eso. Y hay el tratamiento. Yo voy a poner un ejemplo. Venezuela tiene una tradición de, digamos, organización comunitaria que no es originaria en la psicología, ¿no? Está previa al trabajo psicológico, previa. Que viene desde los años 60. Y, de hecho, se reflejaba en políticas públicas que rápidamente se convirtieron en políticas clientelistas, populistas y clientelistas, en la cual se decía, vamos a hacer una transformación del barrio, vamos a hacer escaleras para que haya mejor viabilidad. Efectivamente, los barrios marginales necesitan de organización para que sean parte efectiva de la ciudad. Y eso se comenzó a hacer. Y fue terriblemente corrupto. Porque el clientelismo político, ¿qué hacía? Buscaba quién es nuestro hombre o nuestra mujer del partido. Del partido, en tal barrio. A esa persona se le buscaba y se le decía, mira, tú te consigues, porque como tú, y entonces nosotros les damos a ustedes el cemento, los labrillo, etcétera, etcétera, les queda para que ustedes mejoren su casa, pero ustedes consiguen que los otros, que vayan a participar, voten también. Es decir, eso se llama el clientelismo político. Y es una plaza. Es una plaza. Eso existía en Venezuela. Pero al mismo tiempo, en estas políticas públicas, se fue aumentada la participación. La gente aprendió algo. Si lo juntamos, logramos algo. Claro, está el pago del impuesto que significa, que tienen que votar por. Y en ese sentido, esa corrupción fue muchas veces denunciada. Por otra parte, en este momento, por ejemplo, muchas comunidades sienten un grave peligro. Porque tienen trabajos. Hay comunidades que tienen excelentes trabajos. Tienen dos centros comunitarios donde hay un edificio construido por la comunidad con ayuda de políticas públicas que suministran. Porque en una comunidad pobre no quieren conseguir para hacer un edificio de cuatro pisos, no de dos pisos. Pero en esos casos, controlaron desde la comunidad. Y no quieren perder eso. No quieren perder centros de salud que han construido, centros educativos que han construido, centros telemáticos que han construido. Están en riesgo de perder. ¿Qué hicieron? Se reunieron. Y han fundado una asociación de comunidades autónomas. Bueno, uno de los líderes, el año pasado, tuvo dos meses oscuros. Estaba en peligro su vida. Y una líder tuvo que salir de la comunidad. Han perdido, de los dos edificios construidos por la comunidad, perdieron ya uno. Y debo decir que cuando el líder que tuvo que ocultarse fue a reclamar con todos los papeles, todos los que demostraron que ellos habían construido el edificio, que allí funcionaba una guardería, además, modelo, una guardería modelo para los hijos de la madre que trabajan fuera del hogar. Es decir, esas son las que trabajan dos meses, en el hogar y fuera del hogar. Pero que necesitaban de sus hijos cuidados. Era excelente. Y arriba, tenían diferentes programas comunitarios y, además, lugar de reuniones. Y él fue a reclamar y le dijeron, si usted tiene todas las razones, que así es la ley en los barrios. Estas personas, para protegerse del edificio, se vestieron como, si fuese un partidario de una determinada corriente política, y fueron en la lucha y rompieron los candados y simplemente entraron a eso ahora en un prostituto. En que no quieren que eso siga sucediendo, hay un caso en que hay violencia, violencia específicamente en parte del repuesto por parte del Estado. y debo decir que el líder en los barrios es una persona que apoya al gobierno, que es convencido, no está convencido al respecto. Y, sin embargo, no recibió ayuda, no la recibió. Entonces, esa es una de las personas que está en la junta que empezó a convocar personas a su alrededor en otras comunidades para unirse, para defenderse. Hay una posibilidad, la otra es que también que se han detenido. Pero, aún en esos casos, aún en esos casos, las personas que tienen una conciencia y que no quieren sobrevivir, van a volver a hacer otras cosas. No hay una solución definitiva. La definición, la respuesta, perdón, es unirse y generar movimientos de base. Y los movimientos de base pueden llegar a un momento en que erosionen las fuerzas represivas, inclusive las tendencias, un informador dentro de una sociedad. Yo sé que muchos de ellos. No lo escuché. ¿Perdón? Bueno, mire, el miedo es libre y la prudencia también. Y, en ese caso, pues, es necesario movilizarse y tratar de infundir en la persona la capacidad de responder, que no hay miedo de afirmarse al miedo, pero evidentemente no todas las personas tienen eso y hay otras personas que piensan en sus hijos, en lo que pasa, pero el problema es que el miedo tampoco ayuda. Es decir, hay un momento en la vida en el que uno tiene que decir, y uno tiene que decir qué, y tiene que afirmarse dentro de una convicción. Algunas personas no lo notan, otras personas no lo notan, algunas personas esperan que otros liberen, que otros transformen. Esas son necesarias. Y, además, la mayor parte de la persona no se hace eso. Yo sé que, este, es como pedir que nacan sin que crezcan ellos. No se trata de ellos. Quizás debemos pensar que lo que se trata es de la vida cotidiana, mantener nuestra dignidad. Porque es necesario poder mirarse en la cara, a la cara más mal, sin estar viendo a alguien que se traicionó a su hijo. Es muy difícil. Este, bueno, hay, no sé, creo que es el Samson que habla de algo muy hermoso, que es la, cómo nuestra vida está mantenida por millones de actos, actos de amor, actos de, actos éticos, y además de carácter positivo, que no están marcados, que no le indican quién lo hizo. Y que podemos vivir, porque muchísimas personas hacen cada día lo que deben hacer, lo hacen bien. Pensemos en eso, también. Si pensamos, si nos enfocamos solamente a lo que nos oprime y nos maltrata y nos duele, es que podemos encerrarlo en lo negativo, nada más. Y todos los días, muchas personas hacen actos de generosidad. Cada día, pequeños actos de generosidad, gracias a los cuales todos vivimos mejor. Eso también hay que recordar. En la parte, hay una parte política de la psicología comunitaria. En la parte política es la formación de ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad civil. Es decir, cuando la ciudadanía dice no, y se libera, completa, es no. O es sí, según el caso. Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y ya, muy gracias, perdón, no se nos puede continuar. Pero vamos a tener que quedar hasta aquí. Y voy a lanzar que se nos llama a ustedes. Yo les agradezco a ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.